El defensor peruano Jean-Pierre Riner fue anunciado como nuevo jugador del BOLOS FC de la Superliga de Grecia. Recordemos que la temporada pasada Riner estuvo en el FC en Maine de Holanda, donde perdió la categoría junto a los otros peruanos Miguel Araujo, Sergio Peña y Didier La Torre. Ahora Riner intentará recuperar continuidad en el cuadro griego tras su paso por Cádiz, FC Cartagena y el cuadro holandés. El jugador de 25 años llega a BOLOS FC que terminó en el séptimo lugar de la Superliga de Grecia y que intentará hacer una buena campaña esta temporada. Riner tuvo poca participación en el equipo de Países Bajos y ahora buscará encontrar una continuidad en su nuevo club para poder buscar una futura convocatoria en la selección peruana. ¡Gracias!